la conexión directa con Víctor Camacho es cinco seis dos nuevecientos cuatro cuarenta y ocho veintidós ahora continuamos con más perfecto continuamos aquí en el programa de los desvelados en esta noche líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete perfecto a través de la red social recuerden también enviarnos sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a Efraín desde el ranchito Michoacán a Efraín qué tal cómo estás muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados cómo te encuentras buenas noches Víctor qué dices Efraín qué dice por allá este aquellos rumbos de Michoacán pues miren nada más comentarles aquí este en esta zona ajá nos cayó un un una luz incandescente que iluminó la la oscuridad fíjate que sí recibimos una una nota de que había caído bueno que la gente había escuchado algo en Aquila este en el área de Aquila Michoacán quedas quedas ahí cerquita donde estás tú y aquí estamos muy cerca la verdad y incluso se escuchó un fuerte sonido junto con un poco de se sacudió un poco la tierra ahí en esa zona ok esto no sé o sea la gente la población del lugar sintieron todos esto sí así es la verdad pensaban decían pues qué está qué estará pasando atrás de eso pues ahora sí cayeron fragmentos encendidos ahí al alrededor de donde cayó ese esa lumbre ok podríamos decir entonces que fue un meteorito que pasó por el lugar y creo también decía la nota de que había este se había estrellado en el agua en el mar sí así es por Chalacapa está cerca de Palmazolo el faro de bucería la placita ahí en esa zona ajá es una zona muy poblada o no hay no hay gente ahí o pocas casas pues mira eso está en una comunidad indígena es en la comunidad de Aquila Michoacán ajá no no está muy poblado la gente que hay de ahí es es indígena entonces no tal vez no no está muy no hicieron grabaciones ni nada por porque la verdad está muy solo ahí esa esa zona ok si dice que esto eh policías municipales de de la base ubicada en Zaxacalán algo así Zaxacalán ajá dice que eh habitantes de las playas de las brisas la placita Zaxacalán la ticla Ixtapila el zapote de Madero y Palmazola confirmaron haber visto este fenómeno que ocurrió el domingo por la noche me imagino que es este verdad sí así es fue más o menos como a las ocho de la noche ajá ocurrió este evento ok fragmentos no cayeron en tierra todo cayó en el mar no no sabes si reportó gente que había caído algo encima de las casas o cerca de sus terrenos pues cayeron eh cerca de los terrenos eh eh prendidos así eh pedazos nada más ajá estuvieron cayendo varios pedazos en en la tierra esto ok pues eh ha sido algo muy interesante porque el el reporte pues llamó la la atención de todo mundo te digo esto fue hasta de manera internacional de que se había visto algo entonces no fue algo muy pequeño por decirlo así o sea fue algo que que llamó la atención de del público de de este fenómeno que ocurrió y mencionan que fue como una bola de fuego que que cayó en el mar y coincidió también con el ruido que la gente mencionaba haber escuchado si así es porque si se escuchó a varios kilómetros y estaba la preocupación de que pues se podía hacer una ola o algo un tipo tsunami no así es pero todo todo tranquilo no no ocurrió nada ok pero si si hubo mucha incertidumbre y no hubo movimiento de la marina o del ejército perdón no hubo movimiento de la marina o del ejército no 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 nada más los eh la policía comunitaria si estuvo eh dio un comunicado que que lo de lo ocurrido ah ok no la la marina no creo que no no dijo nada pero si la la policía comunitaria si estuvieron al pendiente de eso porque se me hace muy curioso hace unos años estuvimos en san luis potosí y también sucedió algo muy parecido que una bola de fuego pasó por encima de de ciertas comunidades muy cerca de de valle eh eh ¿cómo se llama? ah ciudad valles ahí en en san luis potosí y y fuimos para allá pero lo interesante de esto es de que si fue gente del ejército a checar el el lugar donde la gente había reportado que habían caído este objeto había pasado eh a tal grado que hasta nos estuvieron por ahí este siguiendo cuando estábamos investigando ¿no? pero eh no sé en este caso si no si pasó desapercibido por un dado caso por lo por el gobierno por el ejército eh no sé se me hace muy interesante o por lo mismo que posiblemente cayó en el mar pues se les hace imposible llegar ahí ¿no? sí claro que sí eh pues interesante esto este Efraín que bueno que nos mencionas porque si salió el reporte en en periódico lo vimos y y qué bueno que pues nos comentas esto para ahora sí que di viva voz es saber qué es lo que sucedió en esa área sí así es la verdad que eh no pasó nada pero pero sí no ajá la verdad hubo mucha preocupación pero todo tranquilo todo bien por allá pues te agradezco muchísimo Efraín por el reporte eh cualquier cosa pues ahí estaremos pendientes ojalá que ya no suceda nada extraño por esos rumbos pero eh cualquier cosa seguimos en comunicación contigo sí está bien Víctor eh muchas gracias no pues muchas gracias Efraín saludos a todos por allá muy bien un abrazo a la distancia por ahí Efraín desde esa área de Michoacán donde precisamente llega el el reporte desde el área de Aquila en Michoacán de de este objeto que movilizó pues a la policía municipal en esa área de Chayacalán eh por este objeto que pasó por encima de esta de esta área bueno pues les invitamos ojalá que por ahí si tenemos desvelados que que vivan por ahí o conozcan el área y si tienen algún otro reporte pues echen un telefonazo y con gusto estaríamos platicando con ustedes en esta noche madrugada bueno pues eh fíjense que hayan eh ya que estamos hablando de cosas extrañas eh que hayan investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte descubrieron material orgánico en las garras de un dinosaurio que quedó fosilizado para la posteridad mientras pues empollaba sus huevos hace setenta y cinco millones de años se trata de una eh de la vaina dice la querantina según lo que dice aquí la la nota que cubría los dedos de del animal dice es una prueba más de que los tejidos blandos pueden preservarse en el tiempo lo que supone pues abrir una ventana al pasado más allá de los huesos y los fósiles así que es un dinosaurio del tamaño de un emu actual que vivió pues en lo que hoy es el área de Mongolia durante el periodo eh cretácico así que su aspecto no es familiar porque dice muchas veces en las películas con un cuello extremadamente largo la cola corta y un cráneo pequeño coronado con una cresta alta así que más o menos es el ejemplar de este de este extraño animal por ahí subimos pues algunas imágenes en ambas páginas de Facebook para que le echen un vistazo pero interesante no como a pesar de setenta y cinco millones de años pues pudieron encontrar material orgánico en las garras de este de este dinosaurio que se me hace pues extraño no imagínense ustedes setenta y cinco millones de años pues lo suficiente como para fosilizarse completamente esto pero pues mencionan ellos de que encontraron este material orgánico de esta planta queratina que cubría pues los dedos de este animal cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós nuestra línea telefónica república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete nosotros vamos rapidísimo a nuestra pausa pero regresamos para seguir platicando con todos ustedes una noche interesante como siempre en el único y original programa de los desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con Víctor Camacho ya regresan. ¡Suscríbete!